El aluminio es un material con muy poca elasticidad, por lo que si le sometemos a un esfuerzo mecánico tiende a gritarse debilitándose, incluso a romper. Para evitarlo se debe calentar la zona que vamos a aplicar el esfuerzo. El calentamiento del aluminio puede provocar que pierda propiedades materiales, por ello es necesario calentar la zona y tenerla controlada en todo momento. La temperatura máxima de la temperatura del aluminio depende del tipo de aleación. Para la serie 5000 no se debe superar los 250 grados, para la serie 6000 los 140. Para la aplicación del calor se aconseja utilizar una pistola de aire caliente o un equipo de inducción, pero nunca se debe utilizar llama directa. Como el aluminio no cambia de color cuando se le aplica calor, se han de emplear otros métodos para controlar su temperatura. Los lápices térmicos están fabricados con ceras, que se funden cuando llegan a la temperatura de referencia del lápiz. Para usarlos se pinta la zona próxima a la que se va a trabajar y se aplica calor. Cuando la cera se funda no seguiremos aplicando calor, entonces se puede comenzar el trabajo sobre la chapa de aluminio. Las tiras adhesivas son elementos de un solo uso. Están formadas por varios cuadros que se vuelven de color negro cuando se alcanza la temperatura marcada. Se colocan a 90 milímetros del centro del daño. Cuando en la zona de aplicación del calor alcance una temperatura de 140 grados, en la tira indicará dicha temperatura. El medidor de temperatura por el infrarrojo se coloca a 150 milímetros del daño y mide la temperatura. Su principal inconveniente es que no es un sistema adecuado cuando la superficie sea muy reflectante, ya que no será capaz de medir la temperatura. Una vez atemperado el material, podemos trabajar durante un tiempo, aunque la temperatura baje rápidamente. ¡Suscríbete al canal!